bueno vamos a ver este juego de hormigas he tenido que ponerlo en direct x11 porque en el 12 se me cae el juego también no sé si serán los drivers de la nvidia subtítulos mostrar información de recursos modo realista vamos a verlo, tutorial, niveles, demo y campos de batalla bichos, nido a ver que chule, la verdad está guapo vamos a verlo, la verdad e Vale, ¿qué es esto? Qué guapo, ojo. ¿Me puede hacer más grande? No, no. ¿Qué enemigos tiene que haber por aquí? Aquí, 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 aquí. Aquí hay algo ahí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias. The battle has begun. 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 Gracias por ver el video. 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 The ants must fight. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. The ants must fight. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 The battle has begun. 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 The battle has begun.